¿Qué tal? Bienvenidos a este video de media tarde esperando las peleas, peleas que vamos a comentar en vivo esta noche. Les informo, les adelanto que a la hora de la pelea de Cambosos y Heine voy a estar conversando con todos ustedes mientras acompañamos juntos el desarrollo de esa pelea que ha aumentado en su expectativa. Yo creo que esa es la novedad más importante. Todo el morbo que ha nacido alrededor, los problemas, los insultos, las casi agresiones en el momento del pesaje, el dramático pesaje que tuvo que hacerlo dos veces. Le ha ido dando elementos de atención diferente y realmente hay mucha expectativa. Basta ver las tendencias en las redes sociales y todo lo que gira alrededor. Creo que esto ha servido también para aumentar el número de aficionados que van a estar presentes allí en el estadio de Melbourne donde va a realizarse esa pelea en un horario ciertamente impropio para Australia porque va a ser en horas de la tarde pero en horario pico esta noche aquí en los Estados Unidos va a ser a las 9 de la noche aproximadamente que va a empezar el espectáculo. Se supone que la pelea sería ya por las 10 y media a 11 de la noche siempre horario del este de los Estados Unidos. Pelea que va a coincidir en el exacto horario con otro verdadero peleón que tenemos. Hay también mucha expectativa para esa pelea que van a sostener en Minneapolis. Hay dos títulos en juego entre el ex campeón Danny Román y el actual Monarca. Tiene dos cinturones, el del CMB y de la OMB. Me refiero a Stephen Fulton. ¿Qué se puede esperar de estas dos peleas? Ahora voy a ir con la más importante. Cambosos y Heine les comenté en la primera mirada de esta pelea. Lo que creo, hoy lo reafirmo, sigo pensando de que George Cambosos a contramano de las apuestas que si bien se han emparejado un poco siguen siendo favorables a David Heine creo que Cambosos tiene todo para llevarse la pelea. El gran problema que tiene Heine es que no tiene pegada. Entonces siempre hay que esperar desde su lado una pelea que llegue a la distancia y ese ya es un punto en su contra porque evidentemente tiene todo en contra allí en Australia empezando por la influencia de un público que va a estar volcado 100% al local que es George Cambosos. Un Pugil que por lo que ha demostrado tiene muy buena personalidad y esa personalidad lo llevará a tener bien claro qué tipo de pelea tiene que hacer. Él dijo una pelea de perros y eso efectivamente es lo que va a hacer. Es la manera de contrarrestar a un hombre que lo supera en alcance, en dimensiones físicas y en boxeo. Está claro que David Heine es un verdadero académico del boxeo técnico. Es un hombre que maneja muy bien los tiempos, que tiene un excelente jab, que se maneja con mucha velocidad. Para mí tiene un defecto que no sabe trabajar en círculo. Él siempre trabaja en líneas verticales, ¿verdad? Es un hombre que va y viene, usa muy bien la velocidad, usa muy bien el cuerpeo, pero le veo, digamos, una deficiencia muy clara a la hora de caminar por afuera del círculo y por allí es donde va a aprovechar precisamente el otro boxeo frontal, si se quiere, de George Cambosos que le va a facilitar las cosas. Porque Cambosos es muy rápido en el contragolpe, sabe utilizar muy bien el golpeo de poder en corta distancia, es muy rápido en sus combinaciones y le va a llegar con buenos trayazos. ¿Qué pelea imagina? Una pelea que al principio la va a dominar Devin Heine y desde esas cualidades técnicas va a ajustar allá por el tercero, el cuarto episodio, George Cambosos y impulsado precisamente por la afición, va a comenzar a dominar la pelea a partir del quinto y el sexto episodio. No descarto que haya alguna caída del propio Heine, no descarto buenos trayazos que va a recibir y va a tener que asimilar Cambosos, pero pienso que va a dominar totalmente la pelea a partir del séptimo y octavo episodio cuando comience en cierta manera a decepcionarse de su propio boxeo Devin Heine cuando vea que sus golpes no le van a hacer mucho a un Cambosos que aguanta golpeo y que a su vez va de menos a más y se entusiasma con él mismo. Es un hombre que le pone mucha ansiedad, le pone mucha fuerza y realmente va a empezar a dominar la pelea de la mitad para adelante. Yo creo que se las va a llevar en las tarjetas, va a ser una pelea que va a terminar bastante cerrada de acuerdo a alguna de las tarjetas, puede incluso alguna tarjeta como les decía ser favorable a Devin Heine, pero mi pronóstico en lo previo es una victoria de George Cambosos en las tarjetas, no descarten ustedes que pueda haber un knockout e inclusive puede haber una sorpresa, obviamente, nadie tiene nada escrito nada está escrito en piedra del boxeo, pero mi presunción, repito, es de una victoria de George Cambosos en las tarjetas, en una pelea que va a dominar de la mitad para adelante y va a tener algunas dificultades bastante serias al principio del combate porque no lo va a encontrar, le va a costar acostumbrarse a ese boxeo ilusivo de ida y vuelta de Devin Heine y fundamentalmente le va a costar superar y anular la resistencia defensiva y ofensiva, las dos cosas que tiene que base con el jab, que lo hace muy bien evidentemente Devin Heine. El padre de Heine va a estar presente, lo cual es un plus a favor del estadounidense y al mismo tiempo hubo de todo, ¿verdad? Porque en el pesaje, en el primer intento se pasó en algunos gramos el local, me refiero a George Cambosos, luego fue, dice que orinó, era una pura estrategia pero fue muy poco lo que se pasó, estaba claro que en un segundo intento lo iba a lograr. Cuando falló en el primer intento de pesaje, en la esquina, absurdamente la esquina de Heine celebró como que hubiera sido, digamos, un gol en el vestuario, en un partido de fútbol pero no pasó de eso y al mismo tiempo eso sirvió para calentar los ánimos. Recuerden ustedes, Cambosos proviene de una comunidad griega en la cual tiene muchos adeptos y son muy efusivos en su aliento a uno de los suyos y obviamente ese aliento se va a sentir entonces en esta pelea que tiene, repito, reúne mucho morbo y eso genera una gran expectativa suponemos entonces que habrá en la noche de este sábado una muy buena audiencia. Voy a estar a la hora de la pelea, voy a sumarme allí muy cerca de la pelea por un tema de que todavía no estoy muy bien de la garganta durante la pelea voy a estar haciendo comentarios no va a ser una narración, va a ser comentarios como acostumbramos mientras ustedes miran vamos intercambiando y les pido que vayan dejando sus comentarios allí en el, digamos, en el foro que va a estar abierto para que ustedes puedan ir poniendo sus comentarios, sus mensajes y todo eso va a ser parte entonces de la transmisión como supongo que la pelea de Dani Román y Stephen Fulton no Fulton y Román como ustedes quieran va a ser a la misma hora también voy a dar algunas pincelazas, unos pincelazos de lo que esté pasando allí en Minneapolis, un lugar al cual le tengo absoluta desconfianza no lo escondo, voy a la yugular y lo digo por lo claro esa comisión atlética de Minneapolis es realmente de desconfianza absoluta, ¿verdad? tienen eventos en los cuales allí ha sucedido cualquier cosa empezando por los pesajes pero hay que esperar entonces de que sea una pelea leal una pelea honesta y que sea bien conducida por un lado por el referee y obviamente que tenga jueces que actúen también con honestidad y juzguen lo que vean en el cuadrilátero porque siempre allí de Minneapolis sale algo raro vamos a ver lo que pasa, vamos a una pelea donde en primer lugar hay un asterisco interesante de que si bien es una pelea mandatoria resulta de que en el contrato le obligaron a firmar a Dani Román una pelea, una revancha, una revancha inmediata está en las cláusulas señal clara de que no le tiene mucha confianza a lo que puede hacer Stephen Fulton porque Dani Román es un ex campeón, fue doble campeón había perdido contra Mataliev sus dos títulos contra Luz Beko en una pelea muy disputada una muy buena derrota desde entonces ha ganado dos peleas y obviamente viene recuperándose va a ser un rival de primerísima línea inclusive con más allá de que están disparadas las apuestas a favor de Fulton está menos 500 Fulton más 470 Dani Román cuidado Román le puede dar un buen susto inclusive ganarle por knockout si se da una pelea en la cual pueda aplicar y llegarle muy bien con sus golpes de poder cuidado porque aquí el de poder es Román el de la inteligencia el que va a marcar el ritmo el que va a ser más elusivo el que va a trabajar en los dos sentidos por momentos va a ser agresivo por momentos va a esperarlo va a refugiarse detrás del jab y va a utilizar su innegable inocultable talento boxístico es Stephen Fulton pero cuidado con Dani Román si consigue ajustar bien y llegar a la distancia correcta para soltar sus trallazos es un hombre que pega duro más allá que no tiene tantos knockouts pega muy duro y puede digamos que romperle el muro defensivo puede cortar muy bien el cuadrilátero llevarlo a las cuerdas a Fulton y puede pasar cualquier cosa más allá de que sea el gran favorito Fulton yo creo que puede haber una gran sorpresa esta es una pelea para no perderse una pena que las dos son al mismo tiempo pero de todas maneras quien pueda ver las dos trate de ver las dos porque realmente son dos peleones pero fundamentalmente son dos peleas que despiertan expectativa porque transmiten la sensación de que va a haber mucha emoción en las dos por un lado entonces Stephen Fulton defendiendo dos títulos de las 122 libras contra eh Danny Romani por el otro lado en 135 libras el campeón absoluto más allá de ese cinturón franquicia más allá de ese título regular ese verdadero mamarracho que le otorgaron por correo electrónico a a Devin Haini el verdadero el único campeón es el que va a defender todos sus títulos con lo otro que digan lo que se les antoje pero ese título que lo usa hasta para ir al baño yo creo que cuando sale por ahí cuando va a la playa eh digamos se quita toda la ropa menos obviamente el traje de baño y el cinturón de campeón y se tira al agua eh perdonen la broma pero no da para otra cosa eh lo de lo de Devin Haini porque ostenta un cinturón que no se lo ganó a nadie se lo dieron por un correo electrónico por esa manía que tiene el Consejo Mundial de boxeo de manejar de manipular los títulos confundir a todo el mundo y seguimos esperando que alguien le diga que que le bajen un pie a toda esa acelerada manía de confundir a a todos los apropios y ajenos fundamentalmente a los ajenos porque en Australia incluso yo hice un un posteo allí en tuite una pregunta hasta cuándo va a seguir esto ¿no? porque en los medios australianos la mayoría todavía no cayeron en la realidad de que Cambosos es campeón y dueño de cuatro cinturones y este Haini no es campeón de nada es un inventado campeón pero allá lo tienen como que esta es una pelea de unificación un dislate total que es lo que ofende dentro de todo esto pero eso no quita la expectativa que despierta esta pelea ni tampoco quita los valores boxísticos que tiene un Haini que es un buen boxeador hay que aceptarlo no es su culpa que por alguna vía extraña le haya llegado ese cinturón caído del cielo un paracaídas pero vamos a ver entonces si da la talla para vencer a un Cambosos que tengo mis dudas repito al menos mi pronóstico que es mío que me puedo equivocar que es personal nadie es adivino pero pienso que están dadas las condiciones para que Cambosos gane esta pelea en las tarjetas en una pelea que puede terminar cerrada por razones obvias pero el hecho de ser local el hecho de que va a ser el que va a poner digamos va a imponer su ritmo de golpes de poder a partir de la mitad de la pelea le tiene que dar entonces la victoria en ese combate que vamos a esperar entonces con mucha expectativa al igual que el de Dani Román y Stephen Fulton un fin de semana con el que arrancamos junio con buenas peleas esperemos que den la talla que nos dejen felices de seguir asistiendo a peleas reales donde los que suben a pelear suben a pelear en serio nos reencontramos luego entonces a la hora de la pelea voy a estar comentando en vivo voy a estar dialogando con ustedes y viviendo lo que más nos apasiona el boxeo de primer nivel con la pelea con la pelea Gracias.